Hola, buenas noches. Vamos a ver qué nos ofrece la evaluación artroscópica para tratar a los pacientes con dolor cubital del carpo. No tengo ningún conflicto de interés y veremos ocho patologías. De proximal a distal, cuatro de ellas se originan a nivel de la articulación radiocubitocarpiana, dos en la articulación mediocarpiana y finalmente veremos dos que podríamos considerar extracarpianas. No hablaré del fibrocartílago triangular, sería un tema demasiado extenso que vale la pena tratar otro día de forma más concentrada y más amplia a la vez. Empezaremos por revisar la patología del cubito distal que puede ocasionar dolor cubitocarpiano en nuestros pacientes. Entonces, podemos hallar perforaciones centrales degenerativas inmensas con cartílago del cubito normal o podemos hallar complejo de fibrocartílagos triangulares y dioscosarticulares normales con chondropatías de la epífisis distal del cubito subyacentes. Es lo que nos indica que los dolores cubitocarpianos en los cuales podamos ver un fibrocartílago triangular normal desde nuestra exploración de la radio cubitocarpiano no nos descarta la presencia de un síndrome de impactación cubitocarpiano, aunque sea dinámico. A nivel del semilunar, ¿qué imágenes podemos encontrar en nuestra artroscopia evaluadora? Podemos encontrar chondropatías como estas extensas del borde cubital del semilunar. Seguramente esto será un síndrome de impactación cubito semilunar o cubitocarpiana, pero también podemos hallar imágenes como estas, completamente diferente. Esto es una lesión traumática, volar, del semilunar. La identificación de las características macroscópicas de la lesión puede ya darnos una orientación diagnóstica certera. El menisco homólogo. ¿Qué es el menisco homólogo o meniscoide? Es un receso sinovial que se encuentra ubicado entre piramidal, disco articular y ligamentos radio cubitales distales y cápsula articular cubitocarpiana. Esta estructura sinovial en ciertos pacientes que realizan movimientos repetitivos de este estilo, como los tenistas, como los que trabajan con herramientas, se endurece, se hipertrofia y crea lesiones condrales en espejo a nivel del piramidal. Además de llegar al diagnóstico, la artroscopia nos permite resecar loco a motor y el paciente mejorará. A nivel del piramidal, ¿qué nos puede ofrecer la artroscopia? Pues valorar dolores de origen poco claros y hallarnos lesiones contrares como esta, volar, degenerativa. Nos puede explicar un síndrome de impactación volar. O, por ejemplo, una lesión como esta. Paciente con dolor, caída de largo tiempo de evolución, dolor, dolor, pruebas normales, resonancia normal y hallar esta lesión explica y además te permite tratar al paciente. O síndrome del estilo piramidal, también muy frecuente en tenistas. Las estiloides impactan el dorso del piramidal y vemos esta lesión condral. Y también podemos hallar estos flaps cartilaginosos sueltos. Pues tratar, resecar estos flaps cartilaginosos, tratar la candropatía y asociar una estilidectomía curará al paciente. A nivel de la articulación lunopiramidal, a nivel de la articulación mediocarpiana, no confundamos este step que vemos entre superficie distal del semilunar y del piramidal con una alteración articular. Esto es un semilunar o dos de viegas. ¿Por qué? Porque las laxitudes lunotriquetrales no tenemos que buscar un gap, tenemos que buscar una alteración de la flexoextensión del piramidal. Y en estos casos la artroscopia es diagnóstica. Es difícil evaluar una laxitud lunotriquetral sin una exploración artroscópica. Y a nivel del ganchoso proximal, en los síndromes de impactación cubitocarpianos y acrónicos, podemos hallar esto. Esto es una condropatía del polo proximal del ganchoso. Abajo hay una laxitud lunotriquetral y arriba hay una condropatía. Esto nos está demostrando que realmente existe una impactación cubitocarpiana que se ha ido transmitiendo a distal. Resecar, además de tratar el problema de base, resecar esta condropatía del polo proximal del ganchoso mejorará al paciente. Lo resecamos con una fresa 2-3 milímetros, no hace falta más. La articulación pisopiramidal es fuente de dolor. Muchos pacientes tienen su receso pisopiramidal con derrame, con inflamación, con sinubitis. ¿Qué pasa? Que en más del 50% de la población no existe una comunicación real entre el espacio cubitocarpiano y la articulación pisopiramidal. Esta comunicación está cubierta y nos es difícil acceder para la valoración o el tratamiento de la articulación pisopiramidal a menos que resequemos esta comunicación desde 6R y entonces podremos acceder con nuestra cámara. Pero la articulación es pequeña. Entonces hace poco se describió el portal directo pisopiramidal, lo describieron nuestros compañeros de Valencia. En este momento tenemos visualización desde 6R tras la comunicación pisopiramidal y nuestro portal de trabajo pisopiramidal y nos permitirá ver esto. Esto es una condropatía del pisiforme y nos permitirá trabajar, hacer una sinovectomía, legrar el derrame, hacer una artropelastia de resección e incluso ellos llegan a hacer una pisiformectomía por artroscopia. Yo no lo he hecho, pero está descrita y a priori si tienes prudencia con el nervio. No veo por qué tiene que ser difícil de hacerse. Y finalmente la vaina del ECU, puente de tenosinovitis, de acumulación de procesos inflamatorios, de gota, de artritis, justo en la unión, en la porción distal del ECU. ¿Por qué? Porque el ECU, acordaos, tiene su vaina propia que lo estabiliza el cúbito en los movimientos de pronosupinación del antebrazo. Esta vaina propia sería proximal, estaría en este tramo que veis adosada al cúbito. El ECU tiene, antes de insertarse al quinto metacarpiano, otra vaina y en medio existe un espacio más libre, menos sujeto, menos recogido. Y en los momentos de torsión de antebrazo o de carpo, esta es la zona que se tiene más movilidad y por tanto es aquí donde mayoritariamente se pueden presentar problemas mecánicos de tenosinovitis mecánica o también es allí donde por su capacidad de distensión se acumulan las tenosinovitas de origen inflamatorio u otras. Pues aquí, como veis en este esquema, tenemos el portal 6R. Entonces, Fernando Correia y su equipo de Madrid describieron la técnica de tenoscopia. Acaban de ensanchar el portal 6R y en este momento podemos introducir nuestra cámara por este portal 6R a zona subcutánea. Veremos el ECU y si giramos la óptica aproximal podremos ver la vaina propia abajo. Si giramos la óptica a distal podremos ver la vaina distal y todo este tramo del ECU que es donde más se acumulan los procesos tenosinoviticos, podremos acceder fácilmente mirando desde 346R y trabajando desde el propio 6R. Bueno, realmente la artroscopia es una herramienta que debemos incorporar en el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes con dolor cubito carpeano o cubital del carpo. Pero hay algunos consejitos que pienso que merece la pena de transmitir. Una es que seamos sistemáticos. Empecemos por la radio cubito carpeano, subamos a la medio carpeana y si no hay nada que nos explique la clínica de nuestro paciente vayamos a la radio cubital distal. Otra es que aprendamos a hacer portales volares y dorsales son espacios pequeños. El hecho de poder complementar los portales dorsales con los volares y viceversa nos amplía la forma de poder ver y trabajar en estos compartimentos. Aprendamos a trabajar sin tracción o con la mínima tracción posible solo para poder entrar. El exceso de tracción nos esconde la actitud, nos tensa estructuras blandas, nos tensa ligamentos intrínsecos y extrínsecos y nos cierra la puerta a muchos diagnósticos posibles. Y la última es que no tratemos imágenes. Buscamos confirmación de nuestra sospecha diagnóstica tanto por anamnesis, exploración física y exploraciones complementarias. podemos ver muchas imágenes que no sean realmente la causa del dolor o del problema de nuestro paciente y esas no merecen ni deben ser tratadas. Finalmente deciros que si queréis profundizar más en este tema u otros os animo a suscribiros a mi canal de youtube. Comparto, intento que sea docente y os agradecería que le dierais un vistazo. Gracias por la atención, gracias a los organizadores de la sesión por invitarme a darla y nos vemos pronto donde sea. Adiós. Gracias.